Música Todas están pendientes a ti Pero tu puesta pa mi Haciendo que me oyen mas Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llegar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tu eres mía Mía, tu sabes que eres mía Mía, tu mis manos decías Cuando yo te lo hacía Dile que tu eres mía Mía, tu sabes que eres mía Mía, tu mis manos decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, lucy, fa' donde tú caminar Te doy todo lo mío Te a mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos falta y que os hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube lo de verdad Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora nosotros ni la muerte nos vamos a acabar Bebé, yo soy tuya nomás Dile que conmigo te vas Que de dónde tirarte Que a ti no llevas tu caja Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía, tú mis manos decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía, tú mis manos decías A mí ya t'a lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la revenue y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo nomás Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la segue y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo nomás Y los que te lo es mía yo te lo voy El rey no favorito de tu madre Y como que tenia to' la italian y la nai Dile a te puedo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te debe a llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía ¿No te lo hacía? ¡Sí! Gracias por ver el video.